Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Urbán, más conocido como Paquito Cumbias, declarista de Diablo Locos, y vamos a comenzar con la dinámica de hacer 10 preguntas a todos los integrantes. Comenzamos. Ok, vamos a continuar con la primera. Dice, ¿en tu vida qué es lo más importante? Pues lo más importante para mí es, pues claramente mi familia y la música que siempre me han estado acompañando en esa otra vía de mi maravillosa vida. Qué bonito, qué bonito. Entonces, vamos con la segunda. ¿Te dejarías robar un beso por un afán? La verdad es que no creo. Bueno, si he robado, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero, pues no. No creo que podría robar un beso por respeto a mi integridad y a mi pareja, ¿no? Tercera. ¿Cómo fue que entraste al grupo de Diablos Locos? Bien curioso, ¿no? Este... En internet, una de mis amigas me mandó una imagen, ¿no? Que decía que solicitaba el grupo tecladista. Entonces, pues ya me pude comunicar con el maestro Rogelio. Y, pues así fue que me empecé a comunicar con ellos, ¿no? Entonces, este... Pues ya, hice mi trabajo. Yo vengo desde Tultepec, eso de México. Ahí me vengo con mi teclado, ¿no? Que es sobre el metro. Ya vine a hacer mi audición. Fui curioso porque a mi tecladito le faltaban, ¿no? Tres teclas y ahí me pude acomodar como pude para... Para hacer mi audición y, pues, les adiós, pues, que quede con ellos, ¿no? Les agradó mi trabajo y, pues, ahora estamos trabajando con Diablos Locos. Cuarta. ¿Te ha gustado alguna fan? Pues en algún tiempo he conocido a varias personas muy, muy, muy bonitas, ¿no? Con carácter muy lindo. Cuéntanse todo, ¿no? Y, pues, la verdad es que en algún tiempo remoto yo creo que sí. Sí, sí me ha llegado a gustar alguna de las fans. Vamos con la siguiente. Si llevas un camión con 35 pasajeros y se bajan 15, ¿cuántos años tiene el conductor? La verdad es que... ¿yo qué voy a saber? No, no es cierto. Pues el conductor sería yo, ¿no? Tengo 26 años. Vamos con la siguiente. Si una fan te dijera que está enamorada de ti, ¿qué le contestarías? Y si te pidiera que la invitaras a un evento de Diablos Locos, ¿la invitarías? Pues si una fan me dijera que está enamorada, pues me sentiría muy honrado, la verdad, ¿no? Este... le agradecería mucho y, pues, eso, me sentiría muy honrado. Sí, sí, claro, claro que sí le invitaría a un evento de Diablos Locos. ¿Por qué no? Para ir a gozar, ¿no? Con nuestras buenas cumbias y salsas. Siguiente. ¿Cómo te sientes al pertenecer a Diablos Locos? Pues la verdad es que yo me siento muy, muy, muy contento. Jamás me hubiera imaginado llegar a este nivel. La verdad es que todos son unos chavos súper increíbles. Raros en su forma, pero súper, súper chidos. La verdad es que me siento muy, muy feliz, muy contento, muy orgulloso, de verdad. Este es maravilloso este ámbito, ¿no? Si vamos con la siguiente. ¿Qué otro tipo de música te gustaría tocar? Si pudiera, si pudiera escoger, me gustaría tocar un poco de metal, ¿no? Un poco de power metal, que es increíble lo que hace, ¿no? Es grandiosa, su habilidad con la que manejan los instrumentos. Me gustaría mucho tocar, tocar metal, ¿no? Power metal. ¿Con quién te gustaría bailar alguna vez en tu vida? Pues, no lo sé, es interesante. A lo mejor con Michael Jackson, si estuviera vivo. Vamos con la siguiente. Y la última, la 10, dice. ¿Cuál sería tu meta profesional o musicalmente hablando? Pues mi meta es que la gente nos reconozca por nuestro talento, que le guste nuestra música. De eso se trata el arte, ¿no? De compartir y recibir. Y que la gente lo disfrute, ¿no? Nosotros hacemos lo posible para que la gente esté feliz con nuestra música. Mi meta profesional sería esa, ¿no? Que nos reconozcan por muchos lugares y que goce nuestra música a todos lados. Es lo que nos gusta, es lo que amamos. Y pues esa es mi meta profesional. Yo creo que poco a poco la estoy alcanzando. Ya, por ejemplo, nunca me imaginé llegar a estas instancias, ¿no? Estar con Diablo y Loco es una cosa maravillosa, impresionante. Y la verdad es que me siento muy feliz. Cada vez rebaso más mis metas, ¿no? Y pues esas serían las 10 preguntas de Paquito Cumbias. Muchas gracias. Saludos a todos. Un saludo especial para la familia urbana, gente de Tultepec, a la gente de Crisóstomo, y Zona Free, que por ahí nos están viendo, ¿sale? Saludos. Bye. Hasta la próxima. Bye.